Ciudad de Panamá, Libre, Penamá, Tocorú, Kyuubo Los rascacielos grandes están para allá atrás Acá viene la parte, ya por lo visto, menos urbana de la ciudad La parte montañosa Un vuelo 3.45 Ecopa CM345 Contestino a La Habana, Cuba Pasaremos por el Pacífico o por Costa Rica Habrá que ver